PEGI 3 Vamos a darle una vuelta al histórico circuito de Storin. Salimos de la última curva parabólica a la recta principal. Subimos marchas hasta alcanzar la velocidad punta. Boxes a la derecha. Frenamos en la marca de los 100 metros de la izquierda para afrontar una divertida curva doble a derechas muy rápida. Los giros 1 y 2. En la recta nos quedamos a la izquierda. Frenamos fuerte. Bajamos marchas y nos pegamos al interior de este giro a derechas antes de subir hacia la curva 4. Aquí la pista resbala. Subimos y evitamos pisar el piano de salida, que es bastante pronunciado. Aceleramos de nuevo, tomamos la curva 5 a derechas y nos pegamos a la derecha de la pista antes de la curva 6. Un giro rápido a izquierdas con dos vértices. Nos abrimos en la salida aprovechando todo el ancho de la pista y luego llevamos el coche a la izquierda. En la curva 7 es fácil pasarse de frenada, así que es mejor no apurar mucho. Máxima velocidad en la siguiente recta, que recorremos por la izquierda para luego girar hacia la derecha. Subimos hacia el siguiente giro de derechas, que se hace a fondo. Nos vamos a la derecha para girar a la izquierda. Esta chicán nos lleva de nuevo hasta la parabólica curva 11. De ahí a la recta principal. Usamos toda la pista a la salida para aprovechar la recta más larga del circuito. El broche perfecto para esta vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!